Evolución de la administración El origen de la administración se remota al origen de la necesidad humana de organizarse. Ha estado presente desde tiempos primitivos. Es una ciencia que consiste en dirigir un ente o un bien, que puede o no ser una propiedad de quien lo administra. En el año de 1426, por artesanal venacio, se empezó a utilizar la técnica de línea de la administración de personal para facilitar los trabajos administrativos. En el año de 1560, el movimiento de la administración fue mayor esplendor. Surge el movimiento cameralista. Fue un movimiento que trató de mejorar los sistemas administrativos, especialización de las funciones y establecimiento de controles administrativos. En el año de 1776, Alan Smith escribe la riqueza de las naciones y desarrolla la división del trabajo para facilitar las actividades. En el año de 1786, se empieza a considerar la administración como una ciencia. James Wall aportó la máquina de vapor, aportando procedimientos descentralizados en métodos de trabajo, planeación, incentivo salarial y el uso de la auditoría. En el año de 1822, se creó la primera máquina de diferenciar, en énfasis en el método científico y énfasis en la especialización. En el año de 1822, se creó la primera máquina de diferenciar, en énfasis en el método científico y énfasis en la especialización. En 1900, Fayol Taylor, promotor de la organización científica de trabajo, es considerado el padre de la administración científica. En 1915, el fundador Henry Fayol distingue el énfasis de la estructura y las funciones que debe tener una organización. En 1918, Carl Persson aplica la administración en la oficina. En 1947, Max Weber, abogado y sociólogo alemán, estructuró la teoría de la burocracia. En 1956, Ludwig von Berton Fly fue un biólogo reconocido por haber formulado la teoría de los sistemas. En 1957, North Parkinson crea la ley de Parkinson. En 1960, William Deming creó el control de calidad, los 14 principios y los 7 pecados mortales. En 1961, se creó la teoría de los sistemas. John Woodward hizo el enfoque de contingencia e impactó la tecnología en organizaciones. En 1969, se creó el principio de Peter. En el año de 1822, se creó la primera máquina de diferenciar, en énfasis en el método científico. A principios del año de 1981, William Hutchins creó la teoría de Zeta. En 1985, tenemos al autor Philip Crosby, que se convierte en un constructor de fama mundial al difundir su visión de la calidad. En 1991, aparece el autor Peter Sitch, que creó la convergida organizacional de trabajo. En 1997, tenemos al autor Ricardo Cuballe Berrones por las transformaciones del Estado y la administración pública. La administración en México se vuelve totalmente dependiente de las técnicas utilizadas en Estados Unidos, así como sus métodos de explotación del hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!